El equipo femenino de fútbol Sala de Pérez Celedón tuvo un fogueo este fin de semana que sirvió de antesala del duelo entre PZ Futsal y Borussia. Para el estratega Alan Navarro el fogueo fue de vital importancia para dar a conocer al público generaleño el talento que hay en la zona sur. No, no, pues más que todo era como hacer un rejuntado ni una mejenga, no. Simple y sencillamente demostrar el talento de Pérez Celedón que está desperdiciado en varias partes del país. Se le va a conjuntar y ahí está lo que vieron la gente. Creo un fogueo muy bonito, entretenido, alegró la tarde, o sea, bonito, bonito. Del bando tricolor resaltan la importancia de visitar las zonas alejadas al área metropolitana y llevar el fútbol Sala a los rincones del país para el disfrute de los aficionados. Además que sirve para ver jugadoras que puedan incorporarse a los procesos de selección nacional. Primero que todo un saludo, sí, creo que sí, creo que eso es la labor de una selección, poder visitar lugares donde nos acogen de muy buena manera y creo que hicimos un buen partido y estamos muy contentos por estar aquí visitándolos a ustedes. La selección nacional en ese momento, ¿qué etapa se encuentra, don Ega, para lo que vendría próximamente en diciembre? Bueno, nosotros estamos haciendo convocatorias todavía de jugadoras, estamos probando algunas jugadoras nuevas y estamos en ese proceso, el campeonato nacional acaba de empezar y entonces hemos querido estar yendo a hacer visorías a todos los partidos que podamos, como para ir llamando jugadoras que creo que nos puedan colaborar. Por su parte, las jugadoras resaltaron el nivel de las jugadoras de Pérez Celedón. Gracias por la invitación, la verdad es que fue un fogueo bastante bueno, hay unas que otras jugadoras conocidas, por lo menos Tatiana y lo que es Novoa, que son parte de la juela, pero sí, la verdad es que agradecidas con el fogueo. ¿Para qué estás en la selección de Costa Rica en ese momento? ¿Cómo estamos en el nivel? Bueno, ahorita estamos entrenando para ver si en diciembre está lo del mundial, que todavía no se sabe muy bien la sede, pero estamos trabajando ahí, arreglando esos pequeños errores que a veces cometemos en fogueos, en entrenamientos y demás, pero sí, ahorita solamente serían entrenamientos. Claro, es importante, ¿verdad?, contar al equipo, creo que venimos trabajando hace mucho tiempo y es bonito estos fogueos, ¿verdad?, en Pérez Celedón. ¿El nivel del rival hoy, cómo lo sintieron? Bueno, porque hay muchos jugadores de experiencia, muchos jugadores de trayectoria en el fútbol sala y fue muy bueno. Una que disfrutó el encuentro fue la generaleña Catarina Garro, quien por muchos años ha formado parte de la selección nacional. Ella dijo tener sentimientos encontrados de visitar su tierra y espera mantener el nivel para seguir siendo tomada en cuenta en el equipo tricolor. Para mí es un honor, una gran responsabilidad sentir la camiseta de una selección y bueno, venir acá, yo le dije a mis compañeras, va a ser muy bonito, el ambiente iba a estar bonito, nos vinieron, llegó gente que era lo que lo motivó a uno como jugador para hacer un buen espectáculo y jugar bien en el fútbol sala. Gracias a Dios se nos dio el marcador a nosotros, considero que el equipo de Pérez nos complicó en ciertos lapsos del partido, pero se pudo ordenar y se pudo hacer el trabajo que el profe quería. ¿Cómo se siente en selección nacional? Ya por muchos años de estar en selección nacional participando en mundiales, yo creo que esto data mucho del buen trabajo que se realiza a nivel de Liga Menores en la disciplina. Sí, claro, fue un sueño. Yo desde que estaba aquí jugando con el equipo de Premier de Pérez, mi sueño era llegar a una selección y se me dio y ya tengo bastante proceso y bueno, a seguir trabajando para ganarme ese cupo para jugar en el próximo mundial o en fogueos que se vienen. El fogueo permitió darle ritmo a muchas jugadoras que representan a Cantón en Juegos Nacionales.